Hola amigos de YouTube, soy JuanAntonio80 y estamos aquí en Farming Simulator, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, ya teníamos aquí, lo habíamos recogido, este lado lo de la cosechadora, es imposible que tantos vecinos, tiene tantos por culo por la noche, y ahora estamos aquí, el tractor está en el campo número 3, porque ya están todos los campos para recogerlo, vamos a ver para que lo veáis, aquí está, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, tenemos todos estos campos, y que podemos hacer, vamos a hacer una cosita, vamos a memorizar lo que es la, donde está el tractor, este, vamos a darle aquí a reiniciar ruta, tenemos memorizado varios campos, vamos a memorizar la descarga de todos los campos, antes que nada, y así aparte tendréis una, una referencia para lo que es el cursor play, vale, por lo menos así como juego yo, vale, cada uno juega a su manera, y todo es totalmente, vale, 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 vale Si fueran unos carriles, para que no tenéis problemas si ponemos dos que no creo que ponga dos en este mapa, porque los campos son muy chicos con un tractor iría bien vamos por aquí ahí estaría el otro, vamos bien por aquí el tractor llegaría por aquí a lo mejor aquí se trompezaría con el otro, pero bueno la zona de descarga es aquí, vamos a ponerla a C y veo mejor nos esperamos aquí, un poquito, para que detecte y lo sacamos, vamos a sacarlo por este lado seguro aquí no tendremos problemas para que pueda hacer el giro bien vamos por aquí, por este lado porque si viene otro tractor del campo número este de aquí va a tener problemas, aparte que aquí estaría la máquina recogiendo pero vamos, todo no lo vamos a hacer a la vez vamos a darle aquí a la C a ver por donde íbamos por aquí es un campo chico y no son tan grandes dos tractores recogiendo sería estorbarse vale, paramos aquí a detener grabación y este le vamos a ponerlo aquí en combinado vale, donde está le vamos a poner descarga campo tres hay que darle aquí en el numerico de arriba vale, le damos a intro ya tenemos como veis tenemos aquí descarga bueno, el puesto descarga descarga el campo 1 el 1 que ya no vale porque vamos a quitarlo ya no existe descarga el campo 2 descarga el campo 3 que es este que tenemos aquí vale sería el 3 este de aquí ehm bueno, pues entonces ya vamos a darle aquí a este hombre para que trabaje necesitamos dinero tío y entonces yo quiero hacerlo en modo bien vale, vamos a coger esto aquí es cuadrado, no hay problema ahorrarnos dinero vamos a darle aquí a la K me parece que era ah no, K de culo no era a ver que número era ehm autocombine si la K ah, pero aquí quita esto, vale perdonadme perdonadme, de verdad le damos a la K ehm le decimos que el campo esto es o sea, esto va a ponerlo cuadrado porque es cuadrado el campo y le damos a OK le ponemos aquí Cursor Play encendido F1 nos vamos aquí a nuestro colega vamos a darle ah, por cierto muchas gracias por lo de los comentarios que me habéis hecho del tema de la de la máquina de cortar que vamos a darle aquí seleccionamos la class manual vale, acordaros hay que poner la concechadora que queremos que es esta y la ponemos manual porque si no nos da problema lo tenemos en combinado tipo combi que es combinado y ya está le damos a conducir ya está esperando a que a que se llene la la concechadora lo que decía es esto que gracias por decirme que no, no es verdad no voy a caer yo en que mejor es dejarlo así plegado y así no tengo problema cuando suerte la pero vale vale habrá que ser la hierba podemos seguir echando vamos a seguir recogiendo y echando vamos a hacer una cosa donde esta tío este vamos a hacer aquí no, no, no lo pliegue vamos a darle aquí tenemos que acordarnos vale era tabla de hierba 2 le damos aquí al abrirlo siempre es bueno reiniciarlo en principio vale donde estaba tabla hierba 2 y ahora nos tenemos que ir aquí la anchura dijimos que íbamos a darle más vamos a darle vamos a darle no lo veis con la hierba pero si lo veo espérate a ver bueno voy por aquí en la esquinita vale ahí vamos a darle más vamos a darle uy tengo que darle tanto tío vale damos a 9 ¿no? ¿cuánto es el tamaño de la de la cortadora este de hierba tío? a la P vamos a darle aquí con propietario aquí se ve también tamaño 8,95 vale 8,95 entonces le ponemos 8,9 vale aquí ya tenemos esto lo digo tantas veces vale 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 era norte sur norte sur este oeste noroeste norte es de norte a sur vale perfecto nunca me acuerdo retorno al primer punto si le damos a generar ruta y la cabecera de mierda me la ha generado vamos a ver los puntos le damos aquí si no tenemos si no lo hemos hecho bien mostrar todos los puntos que coño ha hecho ha cagado totalmente que si ay que buena tabla hierba 2 noroeste es el punto tío a ver el punto TX sería el norte sur este oeste noroeste tío no voy a decir voy a tener que noroeste noroeste norte sur este o este noroeste pues está bien vamos a darle a iniciar a ver bueno vamos a ver si como tenemos todos los puntos se ve donde empieza si le ha cagado o no mira que lo ha hecho ya unas pocas veces no me entra en la cabeza mira donde he puesto ha empezado aquí ha empezado aquí este sería norte sur este oeste ah mierda vale sería aquí noroeste aquí vale tendré que empezar desde el principio me cago en todo lo que hablo vale iniciar hierba menos mal que se guarda esto de aquí de la ruta ahora sí está allí en aquel lado vale era noroeste he confundido yo de hecho el este en el lado contrario ahora sí vamos a pasar la alineadora si no ya ha crecido la hierba podemos cortar otra vez no importa que esté la hierba aquí un lado se puede hacer dos veces o hasta tres me acuerdo si lo comenté vamos a conducir que ha puesto en modo vale si te ha puesto en modo guay voy a quitar esto oye por cierto la aquella tío no no extraña un huevo de que no haya cogido que pasa que no detecta el cursor play o que no me estás vacilando no vale es que no detecta el campo perfecto me parece maravilloso eh de verdad eh vamos a a darle aquí vamos a descargarle y le decimos ahora que pare vale podemos manejar desde aquí el el trastor vale dándole aquí al simbolito este tan 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 vamos allá vamos a darle aquí esperemos que ahora si lo haga bien no me cago con la mano tío ah vale que tengo activado el el destino no lo hemos podido verlo este no irá a buscarlo no no de lo que se peleen los dos ahí este tubio está aquí leado que iba a ser yo pues pues antes de empezar a recoger con este vale para ir llevándolo para allá ahí va para allá este es que esta medio tonto es que yo creo que hay que poner el campo hamburguesa como digo, este de aquí le voy a darle aquí a parar le voy a darle aquí a cursor play cursor play mode on a ver si viene por mi un poquito para delante lo paramos al final me la vas a liar ¿sabes lo que te digo? vete por favor vete allí a descargar y déjame trabajar tranquilo déjame trabajar ahora lo que no me gusta es es ponerlo en modo este de arriba a abajo de arriba a abajo porque no vaya haciendo un círculo como ha hecho en el otro lado allí la madre que lo parió no ve a la que me ha liado vale, iba para allá este hombre esta no la vamos a tener que llevar allí lo del avión que lo llevaré yo después es que necesito dinero necesito dinero entonces mientras ese va recogiendo que vendrá para acá veis por allí viene por allí madre mía la valia que voy a hacer pues me voy a coger el este no este no que tarda un huevo vamos a coger el grande John este de aquí y me lo voy a llevar y me lo voy a llevar allí a a la de esto a la a la bioga te diré para qué pues para sacar más dinerito estoy allí ya casi uno hasta un siglo lo tenemos ya lleno pues mientras se vaya llenando el otro pues vamos a coger y vamos a ganar todo el dinerito que podamos para poder seguir comprando maquinaria porque estoy muy pobre de máquina y no quiero que esté tan pobre de máquina quito vamos a quitar el internet del móvil porque es que no puede ser tío no me digas anda me deja vale voy a hacer un poquitín cuando llegue allí voy a moverlo con la máquina para que veáis lo que quiero hacer para que no me digáis va que lo está haciendo todo del tiro y no veo nada siempre lo hace solo no lo veo veis ahí está el otro campo va para allá ese hombre a que está recogiendo perfecto aquí está la hierba está aquí en medio que no entiendo por qué a ver si consigo ya comprarme todos los campos ese es mi reto conseguir los campos alimentar un poquito los cochinillos vale e intentar hacer un vídeo con todos los campos y con todas las máquinas recogiendo todo a la vez como buen tío tiene uno como si fuera una hacienda esta de los ricos yo tengo todos los tractores y todas las máquinas vale intentaremos llevar esto para allá y es eso lo más que nada es eso coger y es que con la biogas aquí en el farming con lo de la biogas y mucha gente dice no te ganas más dinero con esto con lo otro por lo menos a mi parecer vale me parece yo ganaría más dinero con con la biogas y a cada uno hace lo que le sale del mingui biogas ahí está pues vale que voy a hacer en este lado solo voy a espachurrar le damos F1 de aquí espachurrar todo esto hasta que se dé compactado al 100% que este tracto es una maravilla vale está el compactado al 100% le damos a la R le echamos el torlo ahí está y y esto de aquí lo rellenaremos vale lo rellenaremos todo esto de aquí le va a costar un huevo porque ahora este silo no me gusta mucho porque los tractores atascan muchos ahí vale esto lo vamos a de aquí este ya casi está terminando bueno este no le queda un cacho ahí donde está este hombre vamos a darle a parar va le queda un trocito de nada tío ese trocito le vamos a hacerlo nosotros que trocito lo voy a hacer yo tiene que darle velocidad 2 velocidad 2 golpe y tantas cosas en la pantalla ahí fuera esto fuera esto vamos a hacer un trocito todo y ahora cuando esto le vamos a enviar a casa el conductor cuando ya esté lleno le damos aquí a enviar enviar conductor a ruta osea que eso significa enviarlo a a la ruta de para descargar eso lo vamos a hacer ahora darle a hora paramos la máquina y ya tenemos otro campito ya descargado vale va a ir para allá vete 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 tranquilo no te voy a dar juega tu rollo vamos al siguiente campo donde hemos recogido el 2 el 3 pero no nos quedaría vamos a quitar el cursor play el 2 el 3 ahora el 4 que no son campos muy 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 grandes desde luego ya en la parte de abajo del mapa si veo yo que hay el 19 hostia 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 la lioparda espérate tío madre mía madre mía yo iba con el peine aquí madre mía ya estamos haciendo una cosa que en este hombre no va a poder pasar no es agresivo como yo vamos a darle a detener ruta lo vamos a dar en diña esto un poquito esto lo vamos a recoger ahora vamos a darle a esquiar a conducir el peine esta es la cabeza del peine ese es el aquí el peine me lo voy a llevar si no aquí lo valía parda bueno aquí en la esquina lo voy a dejar el peine tío aquí en este mapa que te digo tampoco me interesa tenerlo ahí ahí en la esquina como mal trabajador que somos bueno que soy mejor dicho vale pues estamos aquí en este campo y vamos a darle aquí empezar a recoger este hombre damos esta mierda damos a la K tenemos puesto esto que es el modo que haría todo hecho un churro un círculo y este sería en modo normal vale para arriba o abajo y le damos aquí para que empiece ya a recoger este está terminando ya una zona del campo grande donde está el otro tacto vamos a darle a detener y vamos a reiniciar la ruta o sea quitarla y vamos a crear una ruta nueva a partir para el número el campo número 4 pues esto que hagamos es un coñazo si la verdad es un coñazo pero después vamos a tener la maravilla de que no vamos a tener problemas vamos a crearlo tienes que buscar una zona donde no moleste ee intentar de no moleste aquí hay como explico árboles vale aquí por ejemplo si no hubiera árboles que a mi yo lo puedo atravesar en este mapa pero lo suyo sería que no vale le damos aquí a comenzar para grabar otra ruta lo hacemos así aunque sea por aquí en modo chungo venir por este lado venimos por aquí siempre como si fuera un carril de coche siempre como si fuera un carril de coche venimos por aquí no nos molestará los árboles seguro si aquí ya lo veis ahí también así de esta perspectiva vale aquí nos quedaríamos un poquito parado para que detecte el tigre el tigre el tigre para que no sepa lo que es el el cuadradito ese que sale esto veis que he visto ahora ese cuadradito que sale la esquinita al lado del remorque significa que te detecta como si fuera que expulsaras un pulsador que me han preguntado por facebook que que es el tigre lo digo muchas veces pues el tigre es eso es como si fuera es un cuadradito donde que detecta las funciones por ejemplo descargar o cargar cuando cargamos algo o descargamos algo venimos por aquí venimos aquí y tenemos que volver delante de la flechita que está aquí y nos paramos le damos a detener grabación y memorizamos están combinados lo dejamos ya ahí descarga campo 4 uy perdón por el ruido del cable este es el campo número 4 si efectivamente menos mas digo ya la ha cagado le quitamos esta mierda fuera vale ya lo tenemos aquí seleccionamos la cosechadora que ya lo teníamos de antes la clave y tal y cual y le damos a conducir ruta ahora mismo se ha quedado vale va ahí a va a ir a dar una vuelta esta aburrido buen es todas va a dar una vuelta